Protesta en Bruselas frente a las instituciones europeas contra el TTIP y el ZETA. 15.000 personas, según los organizadores, 9.000 según la policía, se manifestaron el martes contra los tratados de libre comercio que negocian la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá. En la concentración se ha denunciado que los acuerdos no garantizan más riqueza, sino menos mecanismos sociales, menos protección para el empleo, el medio ambiente y la agricultura.